Vamos a un corte y regresamos ya con la final de Amigos y Rivales. Hoy es la gran final de Amigos y Rivales. Espero no decepcionar a mis hinchas. Gracias, Perú. Ahora, conozca a los nuevos amigos que pronto serán rivales. Mari Carmen Marín, Cristian Domínguez, Luigi Carvajal, Marina Javac, Eric Elera, Tommy Portugal, Luis Sánchez. La próxima semana, Amigos y Rivales de la Gumbria. Lentejas. El color es diversión. Uf, necesito lavarme la cara. Caro, eres única, Luis. ¿Yo a Luis? No le creo nada. Vicky, eres única. Luis, ¿viste? Cuando algo es verdadero, lo sientes. El nuevo gel de limpieza Clean & Clear Deep Action es verdadera limpieza refrescante que se siente mientras limpia tus poros, dejándote una sensación de frescura. Nuevo Clean & Clear Deep Action. Siente esa limpieza refrescante todos los días. Luis, eres único. Clean & Clear y todo bajo control. No sé qué pasa, pero yo lo voy a resolver. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo soy... ¡El tigre en computación! ¿Qué te pasa? Te pelaste, compadre. ¿Por qué? Porque en computación, ¡el monstruo soy yo! Soy un monstruo en computación, soy un monstruo en computación, soy un monstruo. Y aquí te faltó aplicar este sistema. No es tan complicado. Eso no lo sabía. En computación, ¡el monstruo es deidad! Aprovecha, triplica a Movistar. Del martes 10 al lunes 16 de junio. Todas tus tarjetas físicas o recargas virtuales de 10 soles o más se triplican con la activación para llamar a otros Movistar y teléfonos fijos. Clientes RPM también participan. Con Movistar, comunícate más pagándome. Tú nos inspiras. Yogurt Pura Vida Nutribillo. El complemento perfecto para tu estilo de vida sano. Con cultivos probióticos que actúan en tu cuerpo, manteniéndolo más saludable. ¿Quieres pasarla bien? Disfruta Ritz Sandwich de Queso. Un sabor para compartir. Te animas. ¡Es tiempo de Ritz! Mañana viernes, Día de Locura, CMR en Totus. Aprovecha, dos aceites A de un litro por 11 soles 90. 50% de descuento en el segundo arroz de 5 kilos. 3 por 2 en todos los pinos. Todos los pañales Super Mega, 38 soles 90 y miles de descuentos más. Exclusivo con tarjeta CMR en hipermercados Totus. Ya vamos a levantarse. ¡Apá! 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 Cuando tu pelo liso está mal, ¿sientes que todo se nota? El frizz. O la falta de movimiento. Cámbiate a la nueva línea Anua Liso Total con activos de seda. Deja tu cabello 70% más liso y con 80% menos frizz. Cámbiate a la nutrición natural de Anua Liso Total. Y ten un liso espectacular. Pídelo también en Sachets. Properigam le presenta la tiendita de Don Pepe. Buenas, Doña Luisa. ¿Cómo le va? Buenas, Don Pepe. Ay, aquí corriendo. Hoy es la actuación de Milagritos y tengo que lavar un montón de ropa. ¿Pero no ha oído del nuevo suavizante que enjuaga, suaviza y perfuma en un solo paso? Y así tendrá más tiempo. ¿De verdad? Claro. Es el nuevo libre enjuague. Pruébelo por solo 70 céntimos. Ahora podré acabar mi lavado y alistarme rapidito. ¿Alistar, sí? Usted se quiere robar el show. Vibra con los mejores consejos para besar. Envía desde tu móvil la palabra besos al número 6116. Hoy es la gran final de Amigos y Rivales. Espero no decepcionar a mis hinchas. Gracias, Perú. Ahora, conozca a los nuevos amigos que pronto serán rivales. Maricarmen Marín, Cristian Domínguez, Luigi Carvajal, Marina Jafak, Eric Elera, Tony Portugal, Luis Sánchez. La próxima semana, Amigos y Rivales de la Gumbia. ¿Quieres ganarte una camioneta Hyundai Tucson en Avacilar? Solo envía un mensaje de texto al 5454 con la palabra VIVE o llama al asterisco 5454 desde tu celular y desde un teléfono fijo marca el 14188. A más llamadas, más posibilidades de ganar. ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas tardes! Muy bien, contenta. Llegó el momento. ¡Gracias!